Este es tu sistema de sonido, Andrúmeda Eventos Y para que bailes, con el rico sabor, DJ Carlos Y este es el sabor, del grupo, de esta, para ti Suavecito, 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 suavecito se baila esta cumbia Una mano la agarra de la cintura, entre tus dedos un pañuelo colorado Suavecito, 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 suavecito se baila esta cumbia Una mano la agarra de la cintura, entre tus dedos un pañuelo colorado Cumbia, cumbia con el sabor, del grupo, de esta, Andrúmeda Andrúmeda Eventos Ayer tu te marchaste sin decirme nada, y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Ayer tu te marchaste sin decirme nada, y ahora yo me encuentro llorando por tu amor Dijiste que me querías, dijiste que tu me amabas Todo era mentira, todo era mentira, toda una falsedad Yo no sé, lo que haré, sin tus besos me moriré Yo no sé, lo que haré, sin tu amor yo me moriré Para Ricardo y Gustavo Campos Con cariño Andromeda Andromeda Para que bailes Con mucha alegría Aquí está Nesta Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Si, si Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Si, si Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer, no dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que está lejos sabes bien, la falta de su amor Llámale y dile que la quieres como ayer Para Roberto Morales, con mucho cariño Néctar, néctar, sí Andrómeda y Ventus Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora, qué triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, suave Suavecito, con mucho néctar Andrómeda y Ventus Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrar de la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrar de la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrar de la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrar de la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Un pasito pa' delante, un pasito para atrás Véngate vueltas, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual Esto se ha convertido en un ritmo nacional Un pasito pa' delante, un pasito para atrás Véngate vueltas, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual Esto se ha convertido en un ritmo nacional Andromeda Para Juan Carlos Guerra Y Vicky Guzmán en Salda Suéltame y déjame vivir Te lo dice el Grupo Néctar Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Si he cometido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Carlos Si me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Andromeda Eventos Ricardo y Nostroza Papita La última noche pasaré contigo Lo hice y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Cumbia 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 con el sabor Del Grupo Néctar Busco en el jardín Busco en el jardín una rosa Para regalarle a mi amor Busco en el jardín una rosa Para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Música Busco en el jardín una rosa Para regalarle a mi amor Para regalarle a mi amor Busco en el jardín una rosa Para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año Un aniversario de amor Música Rosa, 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 rosa bonita ¿Dónde, dónde, dónde, te encontraré Para darle a mi amortito Como prueba de mi amor? Rosa, rosa, rosa bonita ¿Dónde, dónde, te encontraré Para darle a mi amortito Como prueba de mi amor? Música 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 Podrás tener el mejor cotillón Podrás tener el mejor cotillón Podrás tener el mejor salón Y hasta quizás La mejor vestimenta Música Pero si no contás con el mejor servicio En iluminación y sonido Tu fiesta Será tu peor pesadilla Música Música Para que esos momentos sean inolvidables Elegí bien Elegí bien Elegí Antrómeda Eventos Música Música Andrómeda Andrómeda Eventos Sonido Iluminación profesional Sonido brutal Iluminotecnia de última generación Máquina de humo Pantalla gigante Y estructuras metálicas Para hacer de tu evento Un acontecimiento único E insuperable Andrómeda Eventos Matrimonios 15 años Bautizos Bautizos Eresados Prestes Fiesta Sorpresa Y mucho más Vos elegís la ocasión O el motivo Nosotros haremos que sea inolvidable Andrómeda Eventos Sonido E iluminación Profesionales A tu servicio Experimenta lo más novedoso En tecnología Compartí ese día O esa noche especial Algo distinto A la altura De tu imaginación Llámanos al 70 76 80 551 70 6 80 551 Andrómeda Eventos Es otra historia Aliá No 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 No